Y apareció un hombre, Don Santos Tala, entrerriano de Paraná. Cantó una canción, ¿saben lo que dijo? La canción que voy a cantar, no lo tomen a mal, no lo vayan a tomar como una canción picaresca o humorista. Es un homenaje, un profundo homenaje a un gran amigo de mi infancia, a mi petizo azulejo. Y se llama Trote Petizo. Trote, trote corto el petizo, y al trote, trote corto. Trote, trote corto el petizo, y al trotecito corto nomás. Nadie nos sigue la huella, se los puedo garantir. Llevamos solo una estrella Pa'l entreveros salir Nos persigue una chinita Montadita en una yegua Seguimos la tardecita Después de una corta estrella Trote, trote corto el petizo Y al trote, trote corto nomás Trote, trote corto el petizo Y al trotecito corto nomás Un paisano invitó al tiro Y él agarró la copada Echotaba vuelta y media Lo aplaudió la paisana Respechando las cuchillas Azotándolo entre arroyos Vamos aventando semillas De patria y fe pa' los criollos Trote, trote corto el petizo Y al trote, trote corto nomás Trote, trote corto el petizo Y al trotecito corto nomás Pa, 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 pa